Le doy gracias a mi Dios, por mi madre que me dio Que aún sin un padre nada me faltó Ella me cuidó y me amó y me enseñó el amor de Dios Y hoy quiero agradecerte mi Señor por ella Te pido que la guardes y la bendigas Y que siempre te amé Cuídala Señor A mi madre que todo me lo dio Aleluya Dios bendiga a cada madrecita que se entregó con usted Y las que partieron ha dejado traerle algo para que ustedes sean una madre ejemplare también Yo recuerdo que desde niña siempre me enseñó Yo aparté con mi Jesús Ella me dijo que para ti Imposible nada es Y que justo nada le faltará Y hoy quiero agradecerte mi Señor por ella Te pido que la guardes y la bendigas Y que siempre te amé Cuídala Señor Y que siempre te amé Y que siempre te amé Cuídala Señor Cuídala Señor A mi madre que todo me lo dio A mi madre que todo me lo dio A mi madre que todo me lo dio Amén Amén Aleluya Mientras de pobreza Amén 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 Amén